Van llegando los ensombres y las flores a tu hogar a desear feliz cumpleaños y que cumplas muchos más ya se escuchan las canciones de alegría sin igual sin faltar alegres soles de esta tierra primaveral celebremos tu cumpleaños y que vengan más y más que los años pasen, pasen y tu siga siempre igual te traemos mil abrazos y regalos de amistad hoy brindamos por tu dicha, tu salud y bienestar te cantamos con cariño y venimos a desear que este día sea siempre tu mayor felicidad ¡Gracias! Gracias.